Tú eres de goma Tú eres de goma Tú eres de goma Y eso yo me siento tu trumbo y todos tus maromas Y eso yo me siento tu trumbo y todos tus maromas Tú eres de goma Y donde quiera que llegas te pega como cargo Tú eres de goma, donde quieras, que llegan te pegas como calco, amam Tú eres de goma, ¿qué vas a hacer, tu eres de goma? Tú eres de goma, tú eres de goma, tú eres de goma, tú eres de goma, tú eres de goma. Ay Dios mío, cuántas cosas ocurren en la vida. Ella no es chapeadora, ella se booma en su comida y digo no, 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 no. Le hables de eso, que ella es bacana, ella lo mete en progreso. Ella anda en la avenida, 100% positiva. No ni es verdad, ni que tú eres de goma. Tú eres de goma, tú eres de goma, tú eres de goma, tú eres de goma. Hola gente, señores, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Como siempre, nosotros agradecidos de todos ustedes por estar en compañía de nosotros a esta hora de la mañana. Señores, ya tenemos a las personas ahí que vinieron a decirle a su esposa lo mucho que la quieren, lo mucho que la admiran. Ellos están ahí, señores, y lo que falta, si falta alguno, si no ha llegado, todavía tiene tiempo de llegar a recoger este presente para la mujer de su vida. Esperemos que siempre el día de la mujer no solamente sea su día, sino siempre, que usted la halague. A mí me gusta el hombre que sea caballero, que me abra las puertas, como mi hijo Gustavo. Cuando yo me voy a desmontar, dice, no te desmontes, mami, que yo te voy a abrir la puerta. Dice, ay, Dios mío, pero yo quiero un hombre así como tú, caramba, y me abre la puerta, me lleva cosas a la cama, como mi hijo me hace. A mí me gusta el hombre elegante, el hombre que sepa tratar a una dama. Y de verdad que los hombres han perdido todo eso, señores. Es verdad que las mujeres, los hombres y las mujeres que uno se conoce lo que quieren de una vez, vamos a darle, como dice un amigo mío. Y así no debe de ser. Todo en la vida debe de tener su tiempo. Por eso que mi mamá me decía a mí que los amores son para ver, para ver si me conviene, para ver si tú me vas a tratar bien, para ver si tú eres un caballero. Y que uno no puede desesperarse, de verdad que sí. Por eso yo no me desespero, porque Dios me va a mandar a ese hombre que yo conocí. Mucha gente me dice, bueno, pero que mientras tú me ibas pensando en cómo aquel hombre te trató, que te trató como una reina. No había nada que no sea lo que yo quisiera, que no estuviera ante mis pies. Por eso me dicen, qué difícil encontrar un hombre así elegante, caballero, que me mostraba todas las cosas, que me llevaba a los mejores lugares. Y de verdad que la mujer siempre aspira a tener un caballero en su casa. Todas las mujeres que están en su casa quieren un caballero, que la trate bien, que le diga lo mucho que la quiere todos los días. Que si está gorda, te le dice, mi amor, vamos a rebajar los dos, vamos a ponernos a esto, porque es en compañía que deben de hacerse las cosas. Por eso yo dije, que cuando una mujer vaya a ser presidenta, no puedo hacerlo sola. Debe ser en compañía de un hombre, de su fuerza, que es lo que nos falta a nosotras. Así que, por eso muchos hombres yo he visto, porque lo hermoso tiene palabras y nombres de mujer. Y por eso yo he visto que muchos hombres quieren cambiarse y quieren ser mujeres. Es para que usted vea, señores, que hasta en eso tenemos competencia. Pero vamos al tema, porque tenemos la gente ahí. Y queremos poner lo que el presidente Danilo Medina dijo ayer. Sobre el caso de Odebrecht, lo que dijo el señor presidente Danilo Medina, que el que tenga las pruebas, él quiere que se la enseñe y se la muestre y se la lleve. Odebrecht, pues yo le voy a poner un reto al presidente Danilo Medina hoy. Atención, cachicha.com, yo sé, cáceres.net, que si yo que otro y otros portales más. O eficienciatv.com, porque es el mío, el periódico de nosotros. Y le vamos a poner un reto al presidente Danilo Medina. Pero vamos a escuchar lo que él dijo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Danilo Medina ayer sobre esto. El informe habla del 6 al 14, ¿verdad? Sí, sí. Entonces me imagino que se puede referir al 12. Eso es falso. Eso no es sostenible en ninguna parte. No creo que tenga ningún fundamento para poder sostener que nuestra campaña, según dijo el señor, fue financiada por una empresa internacional o que el asesor de campaña fue financiado. Incluso creo que ya fue desvirtido desde Brasil. Ya lo desvirtieron desde Brasil. Y yo lo que quiero decir a mucha gente que está desesperada, que las investigaciones que se están haciendo en Brasil y en la República Dominicana van a establecer este problema. La verdad va a salir. Yo sé que hay mucha gente que quisiera verme nadar en el lodo. Pero que esperen las investigaciones que van a salir. Estas investigaciones van a construir tanto en Brasil como en la República Dominicana y van a decir la verdad. Que esperen. Que no se desesperen. Que va a salir la verdad. Este señor lo que dijo, lo que dijo fue, que ese dinero se lo hayan entregado a la expresidenta de Brasil. Y cuando el abogado de la expresidenta le pregunta, que si ella lo recibió, es lo que dijo fue, bueno, Yoa Santana dirigió mucha campaña en América Latina. Yoa Santana dirigió mucha campaña en América Latina. Es posible que de eso se interfiera. Que como dirigió mi campaña también... Bueno, señores, el presidente quiere pruebas. El presidente Danilo Medina quiere pruebas. Nosotros hemos dicho por aquí, que en el 2013-2014 estuvimos en la oficina del señor Rondón. Pero hemos visto con todo esto que el presidente está diciendo es, que el presidente, todo el mundo, los empresarios, los políticos, los ligados, no tienen nada que ver con eso. Y el presidente Danilo Medina, asumió el cargo de todo el mundo. Y como yo soy el presidente de la República, el presidente dice, que si usted tiene pruebas, que la lleve. Yo quiero preguntarle a la gente que me está viendo, si usted tiene alguna prueba, ¿usted le va a llevar la prueba al presidente Danilo Medina? Que alguien me diga eso, presidente, de por Dios. De verdad, presidente Danilo. Que ya yo veo que las presiones que usted ha recibido de los políticos, amigos suyos, como el caso de Leonel Fernández Reina, el caso del señor Víctor Díaz Rúa, el caso del mismo, prácticamente, podemos decir hasta de Hipólito Mejía y todo eso. ¿Usted va a asumir el problema de todos ellos, presidente Danilo? Yo creo que eso es un abuso de su parte, presidente. Un abuso, lo que usted está haciendo. Porque ¿quién le va a ir a decir al presidente, aquí está la prueba, si la prueba él la tiene en los pies, presidente? ¿Usted tiene a Rondón en los pies, presidente Danilo? Y fue la persona que nos dijo a nosotros, el señor Rondón, nos dijo a nosotros que había que llevar 500 millones de dólares a Palacio. Dios me libre de decir que a usted, pero yo tengo testigo de todo eso, presidente Danilo Medina. Testigo de todo eso, de lo que dijo Rondón. Entonces, usted, ¿se está dejando presionar por Rondón, presidente Danilo? Dígame, presidente, ¿usted se está dejando meter presión por Rondón? Eso es un abuso de su parte, presidente. Porque quien pueda tener una prueba, ¿se la va a llevar al presidente de la República? Mi pregunta, todo lo que está aquí, ¿se la va a llevar? Una gente que tenga una, que me diga el presidente, no, y que me lo prueben. ¿Que me lo prueben? No, así no, presidente. Así no, ya yo veo que usted ha asumido la defensa y que aquí no va a pasar nada. Aquí no va a ir preso Rondón. Aquí no va a ir preso Víctor Díaz Rúa. Aquí no va a ir preso Gonzalo Castillo, que se multiplicó por siete su fortuna en cuatro años. Aquí no va a ir preso Leonel Fernández, que salió en el diario libre. ¿Qué dice, señores? Específicamente el dinero que aquí se ha cogido. Entonces usted, presidente, va a asumir el problema usted solo. Yo no sé lo que aquí va a pasar, pero yo, cuando me encuentro en situaciones muy difíciles en mi vida, cuando mi fuerza, porque Dios me lo ha dicho a mí, me dijo a mí un día, no es con tu fuerza, es con la mía, pero ya yo creo que aquí nosotros, la persona que creemos en Dios, tenemos que orar y hasta ayunar, para que Dios haga lo que tiene que hacer en la República Dominicana, porque ¿quién va a ir a llevarle las pruebas? Nosotros se lo hemos dicho por aquí, cuando estaba el caso, señores, del joven que habían matado, el hijo de Percy Balmatos, Percy Balmatos, cuando lo estaban, que había el lío, vamos a entrar al caso de Odebrecht, que nosotros tenemos informaciones privilegiadas, que nadie la tiene aquí en este país, vamos a entrar al tema, y le dije desde el principio, el hombre del maletín, la persona que está en esto de Odebrecht, es Ángel Rondón, pero Ángel Rondón lo ha desafiado a todos ellos, lo ha desafiado a todos, y por eso vemos hoy al presidente, diciendo, investiguenme, tráiganme la prueba, así si es bueno, presidente, no abuse, usted está abusando de todo este pueblo, que votó por usted, por un 62%, porque Luis Abinader, no era parar para usted, presidente Danilo, usted es un abusador, lo que usted ha hecho hoy, y decirle, desafiar a todo el mundo, al pueblo dominicano, tráiganme las pruebas, en una forma burlona, entonces, presidente Danilo, cuando yo veo que la justicia de la tierra, no prospera, la justicia de Dios, si prospera, y a mí me ha dado respuesta, a mí me ha dado respuesta, a mí sí, a mí me pasó una vez, un asunto con un coronel, con uno que se llama Rizel Gago, que deben de conocerlo en la guardia, este tipo me tenía azotada, apoyada por Jorge, era Jorge, él era el general, y Jorge era el mayor, en ese entonces, cuando lo dejan, y yo fui allá, a la secretaría, a darle una golpea a Rizel, se armó el juidero, se armó el juidero allá, y lo sacaban huyendo, porque a mí no me importa, cuando yo voy en frente a un agente, yo voy, brinco paredes, hago lo que sea, y cuando fui allá huyendo, pero después, ¿sabes qué yo hice? Fui a mi casa, fui a mi habitación, y le dije, señor no quiero que lo mate, pero mira lo que me está haciendo, y el señor me respondió, al otro día, 30 a 10 en la cotilla, y sacado, porque estaba dando unos tumbe por debajo, así es Dios conmigo, el caso de Ney, Ney lo soltaron, un sábado todo el mundo, me llamaba, te jodiste, te va a matar, te va a matar, y yo fui a las 3 de la mañana, y me hinqué ante Dios, y le dije, si es tu voluntad, que este tipo salga de la cárcel, yo, de verdad, que tú sabrás lo que tú vas a hacer, y al otro día, este señor quedó preso, ¿por qué? por el caso que yo había investigado, quedó preso, porque yo le he creído a Dios, yo esta mujer que está aquí, le he creído a Dios, he entregado mi corazón y mi vida, y entregaré todo lo que sea posible, para que ustedes vean ante mí, lo que Dios ha hecho conmigo, y se lo digo hoy al presidente Danilo Medina, que si él no hace, y entrega lo que tiene que entregar, lo lamento mucho Danilo Medina, pero Dios, que usted lo conoce, y su familia cristiana, su papá, su mamá, su hermana, la presidenta de la Cámara de Diputados, son personas cristianas, y creen en Dios, y a usted le vendrá cosas peores, y yo lo predije, cuando usted comenzó su gobierno, cuando me hicieron la vaina en Pedro Brán, que le pusieron los votos a la mala, y por eso fue que le di la trompa, y la galleta al coronel, porque pusieron los votos, se combinaron con, los delincuentes de allá, los militares, los policías, para que el mello ganara en Pedro Brán, Camacho 15 días me llama, y me dice, te vamos a amarrar, te vamos a hacer esto, te voy a hacer esto, esto y el otro, por eso que yo le voy a usar de todo a Camacho aquí, y Camacho cuando bebe muerto es risa, tú sabes que te queremos, yo también te quiero Camacho, pero tú me llamaste y me amenazaste, y por eso fue mi reacción, porque ya yo sabía lo que iba a pasar, y por eso le di esa tabaná, ese coronel, por, ¿usted sabe por qué? por la injusticia y la impotencia, de que ver, de que nos estaban robando unas elecciones, y que todo el mundo estaba compuesto, pero mire lo que está pasando en Pedro Brán con Mello, mire lo que está pasando con Ney, y usted que es presidente que con usted no va a pasar también, mis ojos lo verán, y si usted no mete en preso a Rondón, que dijo que entregó 500 millones de dólares al palacio, usted, presidente Danilo, va a ser el responsable de lo que le va a pasar, de que nadie lo quiere envolver entre las, como los cerdos, los cerdos se limpian, te lo limpia, una vez yo quería la limpieza de un cerdo, y fui y busqué a Cicloro, y el cerdo se estaba muriendo, porque quería lavar la pocilga de mi casa, que mi mamá tenía unos cerdos, y agarró, y agarré yo, y que para limpiarlo, y comencé a bañar el cerdo, el cerdo comenzó, y tuvo que ir el cerdo de nuevo, y se sabe que al lodo, usted solo es que se ha metido en esto, presidente Danilo, lo he metido yo, la ambición, el dinero, lleva a eso que a usted le está pasando, la ambición, usted que se ha reunido con toda esta gente, vamos a ver muchachos, pudieron entrar las cosas, para que veamos este video, donde el señor Rondón, anda con el presidente Danilo Medina, en Puerto Plata, porque Rondón es dueño de Cora Plata, en Puerto Plata, es dueño ahora de los apartamentos, míralo ahí donde está, míralo ahí, míralo ahí donde va el presidente Rondón, míralo ahí, míralo ahí, vamos a darle audio, para que escuchemos señores, con un total de 180 apartamentos, y una inversión global, de alrededor de 100 millones de dólares, con 44 mil metros aproximados de terreno, 350 metros lineales de playa, y múltiples áreas verdes, piscinas, canchas de tenis, baloncesto, y otras disciplinas deportivas, esta primera etapa, consiste en la entrega, de dos edificios, de tres pisos cada uno, con un total de 75 apartamentos, de una, dos y tres habitaciones, con vista al mar, piscina, o el campo de golf, desde todas las dependencias, con terminaciones, de primera calidad, durante el acto inaugural, hablaron Ángel Rondón, los presidentes del consejo, de directores de Riviera Azul, y Roberto Casoni, de la asociación de propietarios, de hoteles, y condominios de playa dorada, en Riviera, que entonces presidente, Ángel Rondón es el presidente de la república, y Ángel Rondón el presidente, es Ángel Rondón definitivamente, porque si el presidente decidió asumir todo esto, es porque el presidente está recibiendo presiones políticas, y presiones que si aquí se descubre, quien le dio el dinero a quien aquí se va, se va y medio país político, porque están todos metidos en esto, están todos metidos en esto, están metidos en esto, entonces, por eso es que usted ha asumido esta defensa de Ángel Rondón, presidente, por eso es, mi querido presidente Danilo Medina, quien es Ángel Rondón, vamos a presentar rápidamente, porque tenemos aquí, esto está lleno de personas, de verdad que le agradezco, que ustedes todos los días, a esta hora están en compañía con nosotros, pero vamos a ver brevemente, quien es, ese es el querido amigo del programa contundente, que va a explicar, quien es Ángel Rondón, de la compañía esta triple A, se asoció con un español, un delincuente español, residente en Colombia, en Bogotá, hicieron aquí la compañía triple A, también él, asociado con otros funcionarios, que estén en ese puesto, dicen los papeles, que no debiera de estar en el puesto, es el señor Alejandro Montaz, pero como este es un remedio del país, él está ahí también, que debiera de renunciar, porque hay conflicto de intereses, pero aquí muy poca, debiera de renunciar, pero no lo ha hecho, pero tampoco es cancelado, entonces, un tribunal superior administrativo, condenó a este espécimen, ustedes lo ven vestido de oropel, no verá, miren, miren lo bien que está vestido, porque los, los, los mafiosos, se visten de oropel, porque se traje esa corbata, esa camisa, el reloj, los zapatos, abren cualquier tipo de oficina, en un, en un país, en un remedio de país como este, donde el ser humano se, se le mide, por la vestimenta, y este espécimen, viste bien, por eso ha llegado, donde ha llegado, tan rápidamente, y abre las puertas, cualquier oficina, y un tribunal, los condenó a pagar, mira, ese es el jovencito, los condenó a pagar, porque había evadido los impuestos, un acto criminal, en cualquier país, mínimamente organizado, bueno señores, ya ustedes ven, prácticamente lo que es, Ángel Rondón, Ángel Rondón, se ha convertido ahora mismo, en el dueño y señor, de la República Dominicana, porque si el presidente, de la República, no tiene valor, de meter a Ángel Rondón, preso, la delincuencia, ahí afuera, nadie la va a poder aguantar, porque la gente va a decir, bueno este es un presidente, que no tiene valor, para meter preso a nadie, que ahí ahora mismo atracaron, y mataron a tres personas, por la romana, la delincuencia se está multiplicando, porque si tengo un presidente, cobarde, que no quiere decir, que Ángel Rondón, nos dijo a nosotros, y había un periodista, ahí de un diario digital, que es socio de Rondón, estaba conmigo ese día, y estaba ahí su abogado, estaba ahí otra persona, donde dijo Ángel Rondón, que era 500, que el palacio quería, el señor Ángel Rondón, pero parece que el presidente, se acobardó, y ha asumido, el compromiso él, yo le dije el otro día, en este espacio, en el otro, que si el presidente, de la República, tenía que definir, o la cabeza de ellos, porque yo no voté por ellos, presidente Danilo, yo voté por usted, presidente, o la cabeza suya, pero no hemos dado cuenta hoy, que el presidente, decidió, que sea su cabeza, lo lamentamos mucho, presidente Danilo, me preguntarán ustedes, sobre este casco, porque lo tengo, porque nosotros caímos, en la oficina principal, allá de Odebrecht, y nos llevaron a hacer un trabajo, y yo dije, ay pero yo quiero un casco de ese, porque yo sabía lo que venía, yo sabía, y me senté con ellos, mirenlo, hay obras públicas, ese original, por favor, de nuevo aquí, para que me lo entran aquí, original, mirenlo aquí, obras públicas, otra empresa, que es, también, subsidiaria de ellos, la INSA, mírenla aquí, por favor, por eso les dije, vamos a entrar al tema, vamos a entrar al tema, yo haré, como Pilato, me lavaré las manos, y dejaré, en manos del pueblo, o Barrabás, o Danilo, o que, me dijo una persona, por el whatsapp, no, nosotros salvaremos, usted sabe a quien, porque Barrabás, lo acusaban de ladrón, pero, vuelvo y repito, me voy a lavar las manos, señores, vamos a comenzar, mi querida, querida amiga, con la gente que está aquí, gracias a la Presidenta, de la Cámara de Diputados, vamos a, entregar, lo que ayer, nosotros, en el día de la mujer, que un hombre venga aquí, y nos diga a nosotros, por qué, se casó con esa mujer, y que le vamos a entregar, a ella, a ella, ¿sabes cómo es? a ella, le vamos a entregar, su dinero, porque aquí, ya yo veo una, diciéndole a uno, tú viste, que es a mí, que me va a entregar los cuartos, es a mí, que me va a entregar los cuartos, así aquí, ya comenzó el problema, señores, por el dinero, el dinero es el fruto, de todos los problemas, de todos los males, pero, ¿quién puede vivir sin eso? porque el dinero, te deja una esquina antes, de la felicidad, así es, un esquina antes, así es, buenos días, a todos, al público televidente, así es, aquí estamos, con lo cumplido, así es, y recordar, que estos regalitos, de cada pareja, tres mil pesos, pues viene de la Cámara, de diputados, por nuestra Presidenta, Lucía Medina, así es, señora, así que vamos a pasar con los primeros, tiene que preparar, que me diga, ¿por qué usted se casó con esa mujer? ¿por qué quiere seguir viviendo con ella? ¿Cuál pareja? ¿Cómo usted la trata? Le vamos a preguntar a ella, que cómo la trata, así es, ¿cuál es la primera que tenemos? Dime a ver, Doña Yuberki, Doña Yuberki, Don Erbis, por favor, pero usted debe ser caballero, usted tiene que traer, no, no, espérese, 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 un aplauso para ellos, espérese, como un caballero, déjese de eso, que a mí me gustan los hombres así, a que usted me dedica a cosas, que son una mujer mañona que hay, ay, concha, ay, aquí están ellos, señores, ¿por qué caballero, usted se casó con esa mujer? Bueno, pues creí en ella en el principio, fue muy especial, hasta ahora tenemos 20 años juntos, ¿cuánto? ¡20 años! ¡Qué bonito! Ay, pero un sacrificio eso, 20 años, pero usted no aparenta, es muy joven, es verdad, yo duré 20 años, a los 10 le dije, yo creo que a los 20, que a los 20 solté eso, me fui sin nada, le dejaste a los hijos, pero yo espero que a usted, no le pase eso, porque un hogar unido, dice que un hogar desunido, como, dígame a ver si usted se sabe eso, no prospera, desunido no prospera, debe de unión, y la mujer sabia, edifica su hogar, así mismo, es por usted una mujer sabia, entonces, claro que sí, ¿cómo la trata él? Muy bien, entonces tiene 20 años, porque usted está jovencito, ¿usted aguanta 20 más? Sí, pues ven, vamos a hacerle la entrega, gracias a la presidenta, de la cámara de diputados, de 3 mil pesos, señores, nosotros queremos, programa de Claudia, al día con Claudia, y la con la asociación, asociación de mujeres emprendedoras, de la república dominicana, aquí está, y su regalito, que le manda la presidenta, de la cámara de diputados, Yomaira Medina, ¿usted quiere mandar algún mensaje a ella? A la presidenta, Bueno, que muchas gracias, y que por el Día Internacional de la Mujer, que, perdón, como que usó este día tan especial, para hacer este regalo. Así mismo, pues muchas gracias señores, y de verdad, siga siendo así, nosotras, yo me encanta un hombre, que me trate como una dama, que me compre zapatos de 15 mil, ¡Oh Dios mío! Por favor, por favor, Claudia, la siguiente pareja, la siguiente pareja, por favor, ¿quiénes son? Aquí están, Luis y Brusnila Feli, ¡Ay! ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme, ¿qué tiempo tienen? Por favor, al frente aquí, ¿qué tiempo tienen? 11 años, ¿y esa beba? Va a cumplir 10 años, ¿cómo se porta papi en la casa? Bien, te está dando un muy buen ejemplo, de un caballero, entonces después que tú, cuando te es grande, ¿tú le vas a exigir a un hombre que te trate más o menos así, como tu padre? Sí. Ah, pues felicidades, ¿y qué deseo tú quieres para el futuro de la República Dominicana? Que yo quiero que ese presidente que está ahí, que ese presidente no puede llamarse presidente, yo quiero que ese baje del trono, pero no del trono de nosotros, el trono de los apartamentos, y yo sé que es, yo quiero que se acabe la impunidad. ¡Oh, Dios mío! Ven, cariño, habla ahí. ¿Qué tú quieres, mi amor, para nuestro país? Yo quiero que se acabe la impunidad. y que también se acabe lo que se llama la delincuencia, porque por él hoy estamos así. Yo con mi mamá siempre voy a esas marchas que son con cero impunidad, porque yo soy chiquita, pero sé lo que está pasando aquí en este país. Dios mío. Dios mío, Señor, denle un aplauso a esta niña. ¡Wow, Claudia! ¿Cómo tú te llamas? Aranza. Aranza. Dios mío. Definitivamente quiero felicitarte, alguna vez uno cree que todo está perdido, pero ya yo creo que en ti hay futuro en la República Dominicana. Sigue adelante, respeta a tu padre y a tu madre, y Dios te dará largura de día. Obedece a tus padres, de verdad que sí, porque yo he sido obediente a mis padres, y de grande, alguna vez uno no entiende a los padres, pero cuando tú estás grandecita, te das cuenta que lo que papá y mamá me decían, era verdad. Te felicito, un beso, señores. Un aplauso, de nuevo, para tener un aplauso de gente. Así es. Mi amor, ahora vamos con ustedes. Sí, así es. Dígame usted, tiene que ponerse de frente aquí. Dígame usted, ¿cómo la trata él? Dígame. Él le trata bien. No tiene su chapeadora, ni su jevita ahí en el barrio. ¿Usted sabe cómo es eso? No, eso no sé, no. No, no. Todavía no. No hay segunda base. ¿No hay segunda base? No, no, no. Ah, bueno, pues, definitivamente no hay segunda base, pero usted sabe que eso que en los barrios se da, ¿en qué sector ustedes viven? En Honduras. En Honduras. ¿Y cómo se ve el programa ahí? Bien. ¿Qué la gente dice de la tora? Que es muy buena. No, hombre, dicen todo lo contrario. Los dineros a la doña, ¿eh? Y tú, dile una palabrita a nuestra diputada, a la presidenta de la Cámara, Lucía Medina. Ah, Lucía, muchas gracias, que Dios te llene de bendiciones, y sigue así, que tú vas muy bien. Así es, señores. Seguimos con los otros. Gracias, mi amor. ¿Santiago? Rapidito, rapidito. Silvia Santiago, Junior, que vengan a la vez. Los dos a la vez, para ganar más. Sí, vamos a hacerlo rápido. Buenos días, buenos días. De moca. ¡Wow! Un aplauso, mira de moca, gente acá. Qué dicho, sea el espacio. Gracias, gracias, gracias. El pañetero está lleno de desgracias por todos lados. Déjeme ponerme aquí, para ponerlo aquí a ellos. Nos ponemos las pilas y hacemos un pañetero. Así es. Ven. Dígame cómo la trata, ¿cuántos años de casados? 33. 33 vamos a cumplir. Dios mío, 33 de casados. Sí. ¿Y cómo se porta a él? Muy de pañista, muy amoroso, mi cariño. Que sabe que hay muchas personas que se buscan su menorcita. ¿Ustedes se buscan su menorcita? No, no. No. No me gustan. ¿No le gustan? No, los menores no. Pues bueno, señores, gracias, entregale a ellos. Vamos a entregarle a ellos. Vamos a hacerlo más rápido. Y gracias a ustedes, muchas felicidades. Gracias, estamos a su orden. Doña, felicidades en su día, usted también, cariño. A doña Yomaira Medina, por favor. Vamos a darle una oportunidad a ellos, Claudia. Claudia, por favor. Así es, muchas gracias. Una oportunidad a ellos, para que ya, que rapidito que estamos. Vamos, ¿qué tú le quieres decir a tu esposa hoy día? Bueno, que siga bendiciéndome día a día, como ella lo hace. y les deseo mucha salud, y salud para ustedes. ¿Y cuánto la amas? ¿Cuánto la amas? Mucho, bastante. Dale un beso. ¿A este cielo? Si le da un beso, entonces. Rapidito, por aquí, por aquí. La próxima, venga, venga. Buenas, ¿de dónde viene? Sí, vázame la otra próxima. Bien. Llámalo a otro. Tenga. Por favor. ¿Cuántos años de casado? Siguiente pareja. Bueno, tenemos, siguiente. De casado tenemos 10, juntos 26. 26. Ajá. ¿Por qué tanto tiempo juntos, dígame? Porque no queremos, ¿cuál ha sido la clave? Porque no queremos mucho. ¿Es verdad? Y nos portamos bien unos a los otros. Se dan cariñitos, se atiende. ¿Cómo usted lo atiende a él? Porque yo soy una mujer tan chula, que el hombre que vive conmigo, o se casa conmigo, yo le lavo los pantaloncillos, pues yo no dejo que ninguna mujer lo lave. ¿Usted le lava los calzoncillos? ¿O lo lava la señora? Yo. ¿La trabajadora? Yo. ¿Usted le cocina su comida? Yo le cocino las comidas también a mi esposo, porque él tenía que comer sin azúcar, sin aceite, y todo controlado y sin sal. ¿Ella lo atiende así a usted? Sí. ¿Eh? Sí. ¿No se ha buscado, no le ha dado problemas, dolores de cabeza y cosas de eso? No, no. ¿Usted como que me quiere decir algo? Dígame, a ver. No, yo, no creo así que, con dolores de cabeza, yo estuve interno hace un par de meses, y ella nunca me, nunca me abandonó. Así mismo es. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Me entero en el hospital. Gracias. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene esa mujer para usted? ¿Es? ¿Cuál es el valor que tiene ella para usted? Es demasiado grande. ¡Ah, sí! ¡Un aplauso! ¡Qué lindo! Y de mi madre también. ¡Ay, qué bueno! Venga, venga, gracias por venir. Esto la entrega Yomayra Medina, la presidenta de la Cámara de Diputados. Sí, a través de la Asociación de la Cámara de Diputados. La mujer capacidad. Gracias, venimos con nosotros. Buenas, buenas. Aquí estamos, señores, un placer. Gracias por ver el espacio. Al nombre de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Asociación Dominicana de Mujeres Emprendedoras, nosotros, así es que se puede combatir, señores. El feminicidio de la República Dominicana, que el hombre sea que alague a la mujer, es lo que yo pienso. Yo creo que han hecho una campaña muy contraria a lo que el hombre desea. ¿Qué usted piensa sobre eso, del maltrato a una mujer? Bueno, primeramente, algo desastroso, algo que está pasando, que no sé por qué está pasando, porque en realidad yo digo que cuando dos personas no pueden estar juntas, simplemente tienen que separarse. A un hombre, por ejemplo, un hombre, que yo soy un hombre, yo nunca he visto a un hombre pariendo a una mujer. Así es. Es algo que también veo que no tengo, no hay explicación para qué maltratar a una mujer tan bella y tan preciosa. ¡Ay, qué lindo! ¡Dios mío, qué lindo! Es lo más lindo que Dios hizo en el mundo. ¿Y usted cómo la trata? ¿Le da dolores de cabeza? ¿Se vive mirando a mujeres por ahí? ¡Wow! No, delante de mí. Es un hombre delicado. Es un hombre delicado. Tenemos 18 años de vivir y no tengo la primera queja con él. Bueno, señores, gracias. Vamos a entregar rápido. Aquí tiene su regalito en nombre de la diputada, Yomaira Medina, de la Cámara de Diputadas de la Presidenta y Mujeres Emprendedoras. Así es. Muchísimas gracias por venir. Seguimos, seguimos. Gracias. Hasta la próxima. Así que llévela a comer con eso. Ya usted sabe. No le quite los chelitos porque hay muchos tigres aquí en esto y la amenazan. Tenga, como ven. Yo espero que aquí no haya tigres. Buenas. Saludos, buenas. Él está muy bien. Ay, pero usted tiene buen gusto. Yo no sé usted. Noris Beate. Yo no sé usted, pero él tiene buen gusto. ¿Y por qué ella no? ¿Eh? ¿Por qué usted lo sabe de él? No, no, no sé. Lo va a dejar ahí. Ajá. ¿Cómo la trata? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se trata una mujer? Como los pétalos de una rosa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios mío! Yo estoy envidiosa. Claudia, vamos a hacer una preguntita. Es un hombre así que me dé pétalos y cosas. ¿A qué tú le atribuyes la tasa tan alta de feminicidio que tenemos aquí en el país actualmente? ¿A qué le atribuyes tú a eso? Ya sabiendo que el chico anterior dijo que no hay razón, no hay motivo. ¿Por qué hacer tanta muerte? Dime, ¿a qué tú se lo atribuyes eso? El machismo desde el hombre dominicano, que ya eso tenemos que dejarlo atrás, ya eso pasó a lo alcalde. ¿Usted sabe qué le dice? Dice que esta mujer del diablo me tiene harta. ¡Hombres, hombres! Está ahí la prueba y ya testigo. Él le dice así, esa mujer del diablo, porque así que le dicen los hombres la carta. ¿Cuántos años usted cree que tenemos juntos nosotros? No sé, dígame usted. ¿Pero un estimado? ¿Como cinco años? Diez. Oh, pero qué bien, qué bien, qué bien. Pues muchas gracias, señores, gracias. Seguimos rápidamente con nosotros. Jomayra Medina, presidenta de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias por venir. Ah, no, pues no puede. No debe. Seguimos con nosotros. ¿Cuánto me falta? Ya están. Ya están aquí. Los que llegaron aquí, dijimos ayer que no puede venir solo. Si usted tiene miedo de presentarse, pues compre un perro prieto. Así es, así es, así es. Así mismo es, señores. Queremos que pasen por aquí para que nos tiren un par de fotos, señores, rápidamente, porque tenemos que entrar. Vengan, por favor. Vengan, por favor, aquí. El que tenga un celular, que nos preste su celular. Y queremos agradecer por su apoyo en la mañana a este espacio. Esperemos que ustedes siempre nos apoyen y la opinión de ustedes para nosotros es muy importante. Así es. Así. Ven, cariño, ponte aquí. Vamos a ver. Tú vas a ser una mujer de grande. Así es, señores. Pero muy grande. Así es. Señores, esto es gracias. ¿Quién? Jomayra Medina. A Jomayra Medina y a la Tora, programa Al Día con Claudia Pérez. Gracias, Jomayra Medina, señores. Como siempre, nuestra presidenta, una mujer que me ha demostrado a mí que vale la pena tener una mujer como Jomayra Medina. Una mujer que en un momento de aumento de sueldo dijo, yo no puedo aumentarme de sueldo porque yo no puedo legislar para mí misma. Porque hay gente en la calle que está viviendo con sueldo de miseria y sería injusto que yo en un momento ahora tan difícil, donde todo el mundo está exigiendo aumento, yo firme un aumento para estos diputados que tienen su vida resuelta. Y por eso, desde ahí, ella se merece nuestro respeto. Un aplauso para ella. Gracias, la presidenta, señores. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos desde su casa, señores, y a esta hora de la mañana. Besos y gracias, señores. Nos vamos a una pausa porque venimos con, vamos a hablar de otros temas. Y vamos a hablar, a seguir el tema del motocross, motor, ¿cómo es? El motoconcho, señores. Y vamos a hablar también con nuestra querida regidora, que ya es parte de este espacio, de todo el tema, de una denuncia que está pasando en el municipio de Pedro Brán y en el distrito municipal La Guayiga, señores. La Cuava. Así que nos vamos a una pausa y en breve regresamos. Bueno, señores, estamos aquí con nuestro amigo, ¿de qué? ¿De moto qué? Daniel Díaz, de Organización y Seguridad Vial. Y también con... Bramal de Gerardo y Jonathan Mejía. Ok. Tenemos aquí unas, dos denuncias, antes que empezar con el tema de nuestro, que también va a ser representante de los muchachos acá. Tenemos una denuncia, cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó rapidito? Aquí, en el destacamento del 9, del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Así es. Vamos, cuéntanos. Bueno, aquí yo tengo el coronel Aibal, el teniente Sarante, que me agarraron, y que supuestamente yo hubiera atracado, y que este señor, supuestamente hubiera atracado a un señor, me dieron pila de golpes para que yo grabe un video diciendo que yo lo atraqué a él, y yo lo único que le decía a ellos era que se investigara el caso, porque yo ese señor nunca lo hubiera visto. Ese señor, supuestamente, dice que yo lo atraqué, yo quería grabar un video, tuve que pagar la suma de 16 mil pesos para que me puedan soltar. Atención, los atracadores de los destacamentos de la Policía Nacional, los atracadores, y al jefe de la Policía Nacional, que ponga cartas en el asunto, que paremos ya con esta situación. ¿Ustedes fueron a la policía a asuntos internos? No, no. Sí, desde aquí, desde aquí, hacer un llamado a Ricardo Nieves, a Ricardo Nieves, y al Domingo Paez, y al señor Don Fafa Taveras, que por favor, recibirlos a ellos allí, para que ellos vayan a hacer su denuncia formal, que lo sepa el país, que son dos casos que tenemos ya ahí en ese mismo destacamento. Ahora, a continuación, vamos a ir con el otro. Lo agarraron, le dieron muchísimo golpe, lo atraparon el 18 del mes pasado, y lo soltaron el día. ¿Qué día, por qué te soltaron? El día 20. Le dieron golpe, le querían hacer firmar, espérate, Claudia, le querían hacer un video responsabilizándose del tema, cosa que si él lo hubiese hecho, pues no estaría aquí. De hecho, tenían otra placa, que tenían otra placa que se la dio el AME a este niño, para cuando lo llevaran al destacamento, porque habían dos AMEs. Había un AME que si él estaba con él y decía, coge la placa, que no es tu placa, él dijo que fue esta placa. ¿46 qué? 46-64, que era la placa que el individuo decía que le había robado. Entonces, el más pendejo, que este chico que está aquí, un muchacho bueno, que yo lo conozco, y por eso doy fe de él, y yo hago un llamado. Al director de la provincia, al director de la provincia de Santo Domingo, y al jefe de la policía, a personarse ahí que están atracando, los mismos policías están atracando. Pero él tiene que ir a asuntos internos. Una pregunta, ¿tú has estado alguna vez preso por algún caso? No, 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 nunca. ¿Tú nunca delinquido? No, nunca. ¿Nunca te eres bien conocido en tu barrio como un muchacho serio? Viví allí en el 24. Ah, ok. Pues seguimos con el otro rápidamente. ¿Cuál es el otro caso? ¿Qué fue lo que te pasó ahí mismo, en el mismo 9? No, en la Duarte, me pararon unos comandantes de Edicrim, me pararon unos comandantes de Edicrim, entonces me estaban investigando, di que dio una pitola que yo tengo y que estoy atracando, y me puse en el tema que yo hubiera violado a una muchacha. Cuando llegamos allá, al Palacio Nacional, allá me tenían retenido desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde investigando. Que diga que yo tenía la pitola y yo le decía que yo nunca hubiera caído preso, que me investigan antes de darme golpes. Entonces, entramos a un acuerdo y me soltaron bajo palabras para investigarme. ¿Y tú crees que tú nunca has caído preso? Nunca. ¿Nunca delinquido? ¿Tú no vendes droga? Nunca. ¿Tú te sacas las cejas y todas esas cosas, pero que tú no eres de ahí? ¿Pero qué es lo que tú haces? ¿Tú conchas? Yo concha, yo pirateo, 22, 28, entonces ellos están culpando, ellos están culpando a los inocentes de que tienen armas, están atracando. Entonces, allá en el kilómetro 24 se ponen por Cheo, lo manda a hacer el operativo. ¿Tú eres amigo de Ney, de ese grupo? Ellos son de allá porque ellos pertenecen al kilómetro 24. ¿Y por qué tú estás relacionado con Cheo, el hermano del alcalde? Ellos son los que mandan a hacerle expediente a los muchachos, a los inocentes, le ponen de que ponerle armas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Exacto, entonces, estamos denunciando. Juan Ubiere, Juan Ubiere, un llamado a Juan Ubiere. Estamos denunciando. Espérate, espérate. Juan Ubiere, Juan Ubiere, usted que dueño de ruta por ahí, hacemos un llamado a usted, que sabemos que usted es un hombre, que usted es un hombre que no le gustan las vagabunderías. Así es. Hacemos un llamado, digo, si esto es cierto. Vamos a ver. Si esto es cierto. Yo creo que se investigue porque yo soy inocente y yo nunca he tenido armas y no me ha gustado y siempre lo que he hecho trabajador. Entonces, yo creo que se investigue ese caso porque me humillan pilas, me humillan mucho y me pusieron en posa demasiado, la esposa, maldad. ¿Y cómo te liberaste de ello? No, estaban entrando en un acuerdo, entonces yo quería... ¿Cuál es el acuerdo? Un acuerdo, yo quería que yo diga que yo tengo el arma, de que para ponerme, que yo iba a salir fácil. Entonces, yo le digo que yo nunca he caído por eso. Y entonces, yo me querían hacer, me dijeron que si yo no decía que tenía el arma, me van a poner 42 gramos y una pitola para mandarme para la victoria. Pero entonces, yo siento temor con mi vida, con eso, porque yo lo que concho... ¿Por qué tú no denuncias Cheo, hermano del alcalde? Señora, en torno a maldito lío de Pedro Grantán, los hijos de Mello. No, es Cheo, es Cheo. ¿Cheo, hermano? No, Cheo, el de la ruta, no. Entonces, yo tengo... Cheo, el de la ruta. Cheo, 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 el de la ruta. Entonces, yo tengo un video, déjame decirle, yo tengo un video, aquí una grabación que yo pude grabar, una grabación, entonces, para yo de la tarde, yo salen policía y estoy infiltrado, ay, que están pagados por ellos. Excelente, excelente, al director de la... No va a pasar el video, para nosotros pasarlo mañana. Sin escondirlo aquí. ¿Y cómo eso? Ven acá, cuando Nelson... Cheo o Yeo? Cheo, 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 no, no, el hermano del mayor... El encargado de ese... De la ruta, Claudia, de la ruta. Está mencionado, Yeo está enfermo, Yeo no sirve para nada, pero en toda quiere estar, él quería ser regidor en Pedro Brandt. Si tú no sirves para nada, ¿por qué tú quieres ser regidor? No, hombre, Yeo es un muerto, Yeo es un muerto. Atención, señor Hubiere, usted es un hombre serio o responsable. No, yo te voy a poner a hablar con Juan Hubiere, espérame ahí. Seguimos, vamos a hacer la entrevista a él, porque se va a poner guapo él, no va a venir más. No, volvemos. No, lo que pasa es que también yo soy representante de los derechos humanos. Y yo le digo al director de la policía, a la fiscalía, deben de cambiar su sistema. El sistema de investigación no está bueno, con la funda negra eso no es bueno, porque cualquiera admite que sí. Sí, porque esa es parte del tema que tú estás trabajando, de la delincuencia. Porque no saben cómo controlarla, y si no saben cómo controlarla, primero van a la presión. Amigo, jefe de la policía, comandante, ponga psicólogo a investigar, ponga infiltrado a investigar. Bueno. Pero no con la fundita negra, que eso no está bueno. Fue una negra en la cara. Dime, te llamaron del palacio para, vamos a pedir la cita. Bueno, aquí tengo esta foto, míralo aquí. ¿Traíste la foto a la muchacha? Sí, míralo aquí. Ay, Dios mío, ustedes no son fáciles. ¿Quién es esa señora? La Biblia dice en el capítulo 14 de Juan, número 6, versículo 6. Ay, pero muy bonita. Que nadie va al padre si no es por mí. Amén. Y nadie cruza donde Danilo si no es por ella. Si no es por ella, no, no relaje. Esa es la princesa que tiene Danilo allá. ¿Cómo se llama ella? Ella le llama Marta Asencio. Marta, el proyecto de seguridad y de organización de la motocicleta, esto debe correr, esto debe de ir en marcha. Si a usted no le gusta, debe mostrarse, debe portarse a la altura de un proyecto porque la criminalidad no está acabando. Y a usted no le guste o le guste, permítele. Permíteme que yo entre donde Danilo y que le presente el proyecto porque esto está preparado para los próximos 50 años. Y es tan poderosa y que... Ella, ya yo te dije que nadie va al padre si no es por ella. ¿Cómo? Nadie cruza donde Danilo si no es por ella. Ay, yo no voy a ver el teléfono para ver si yo llego al padre a través de la hija. Es que el teléfono de Malta es como las calles de una vía y con el puente roto. Nada más van y no regresan. ¿Cómo va a ser? Ella no retorna la llamada y se caen. Martita, por favor, asumir. Marta, vamos a hacer una oración a Malta. Marta Asencio en el Palacio de la Presidencia. Ahora, asistente Danilo. A Santa Marta la dominadora. Vamos a ver, muchachos. Oremos por Santa Marta la dominadora, la que domina la puerta del Palacio de Danilo. Si no es por ella, nadie cruza. Mira la que linda, mira la que es una princesa. Marta, por favor. Santa Marta, por favor. Santa Marta la dominadora. Por favor, que queremos una cita con el presidente. Con el presidente. Ya ustedes saben, señores. Rápidamente, pues ya se me acabó el tiempo. Pregunta. Nada. ¿Y qué va a tratar? ¿De qué se trata? Yo no te voy a tratar con el presidente. Espérate, espérate, no, no, no. ¿De qué trata el proyecto? Rápidamente. ¿El proyecto? El proyecto. ¿De qué trata? Dividir los trabajos de las motocicletas. Pintarla. Atención, presidente Danilo. No es concha el equipo y caquito, pero todo el numerito así. No, no. Y compitola y cosas. No. Formalizarla de una manera real. Es correcto. Que el que concha, concha. No es una búsqueda que usted quiera hacer ahí para dar el palo. No, a mí no me interesa el puesto. No, no. Claudia, esas son gente honesta. No es para atracar al pueblo. Son de la derecha de su mano también, Claudia. Ni vendo motocicleta. Yo no vendo motocicleta. Yo sí fui conchador. Ay, entonces es para que usted quiera ir. ¿Y para qué usted quiera ir para donde Danilo? Entonces, no voy a buscársela. No, no, no. No, Claudia, es el proyecto. El proyecto para que él vea que esto aquí, este problema, que él no ha podido resolver. Porque no me diga que está resuelto. Porque aquí pasan seis accidentes diarios, entonces no hay cómo. Y la criminalidad, cuántos crímenes pasan diarios. Y el 90% es en la motocicleta. Debe de cambiar el sistema. ¿Brindará seguridad ciudadana el proyecto? Claro que sí, porque inmediatamente la motocicleta está invitada a esos colores. Señores, se me ha acabado el momento. Tiene que volver mañana de nuevo. Señores, por favor. Mañana no. A Santa Marta la dominadora, que nos haga una cita. Pero es para buscárnosla. Que abra la puerta. Que es para buscárnosla. A la princesa. A la princesa Santa Marta. Por favor. Ya ustedes saben, señores. Esta noche lo espero por Cinevisión Canal 19 a las 12 de la noche por Cinevisión Canal 19. Señores, gracias a toda la gente. Gracias a ustedes. Usted tiene que seguir viniendo. Porque es que esto no te pasa. Chao, 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 chao. Porque Santa Marta. Santa Martita. Marta. Alta linda. Si no hay llave, pero con clave. La llave, por favor. Pásame la clave para entrar de Dani. Es que las llamadas son de una vía. De doble vía. Señores, muchas gracias. Lo veo esta noche a las 12 de la noche. Y gracias a todos ustedes por estar en compañía con nosotros. Les vemos la música para mañana. Gracias. Adiós. Bye, bye.